Música Hola chavales, muy buenas tardes Bienvenidos un día más a mi pedazo de canal Soy Lord Sacram, que tal estáis? Espero que bien Bueno chicos, hoy quiero subir un vídeo especial Que lo vais a ver a continuación Vale, he estado subiendo Copitas con mi Con mi compi papito Hemos estado probando el genio Como se mueve en showdown Hemos hecho un gran combo He grabado las partidas, con lo cual no las voy a jugar en directo Pero bueno, la verdad que me ha gustado mucho Lo he grabado para vosotros Espero que os guste Si tenéis alguna duda o queréis que en próximos vídeos Suba como jugar cierto broly y demás Solo tenéis que pedirlo en los comentarios O en las redes sociales Y yo estaré encantado De transmitirlo Y subirlo aquí al canal A este pedazo de canal Así que nada más chicos, sin nada más No vamos a darle más vueltas a la tortilla Vamos a darle Bueno pues chicos Como os estaba comentando Aquí hemos hecho un par de partiditas importantes En este vídeo hemos querido Darle un Bueno, un poco a ver al genio Como se movía Como podría lo tenía abajo de copas He querido Le he pedido a papito A un compañero mío Y un gran colaborador del equipo Que me echara un cable A bueno Como jugar Como moverme Porque la verdad es que en genio Era un broly que apenas sabía jugar Entonces bueno Básicamente He hecho un Como he hecho al principio del vídeo Un par de partidas Bueno, varias partidas Estas son un poco Un pequeño resumen de todas Hemos ganado muchas Hemos perdido también muchas O sea, no nos creáis que Os voy a poner Las que hemos ganado O sea, hemos puesto aquí Una variedad Pero bueno Básicamente genio Lo que es Es un tipo broly de support Si que es verdad Que cuando está maxeado Con la ficha estelar Cuando estás quieto Tus aliados Que están dañados Se curan Pero bueno Como os decía Básicamente Su método de uso Es un support Que desde lejos Lo que hace su ataque Es ataca Y como podéis ver Hace un abanico Que un poco Para pokear A los jugadores Está bastante bien A los otros A los contrincantes Con lo cual Un poco los alejas Les dices Bueno, hasta aquí Que aquí hasta aquí Es mi terreno Y luego bueno Papito ha cogido A Rico Que la verdad Que no me esperaba yo Que íbamos a hacer Este pedazo de combo Los dos Porque él Reventaba desde lejos Y yo únicamente Con el ataque Principal que yo Que tiene el genio Básicamente lo que hacías Es digamos Le hacías una Una protección en área Así que bueno La verdad que hemos dominado Bastante bien La El showdown Lo hemos dominado muy bien Creo que hemos subido Unas 180 copas En cuestión de una hora Hemos jugado Bastante Bastante guay Hemos dominado las partidas Exceptuando un par Que hemos salido Un poco mal Mal posicionados Pero bueno Si que como podéis ver Lo que es La ulti del genio No acabo de dominarla Porque tienes que leer Muy bien El movimiento Del jugador A eso estoy aprendiendo Un poco A ver como se Como se maneja Como se mueve Entonces bueno A la ulti al final Si que he pillado El truco Si que he pillado Como se movía Así que bueno Básicamente eso El genio Su ulti Lo que hace Es que te tira una mano Y atrae Todo lo que coge Vale Tanto personajes Como No edificios Como torretas También se las trae Y lo más importante Es que cuando tu le tiras Al traerlo Las Digamos Los muros Los rompes Con lo cual Hemos hecho un gran combo Sobre todo con Rico Porque Rico Tiraba la ulti Vale que todos sabéis Que Rico Tiene un disparo En plan guapo En plan gordo Entonces Me ponía justo detrás de él Tiraba la ulti Para traérmelo Y lo que conseguíamos Es que se comía Todas las bolas No había manera de No había manera de De evitarlo Si que es verdad Que como habéis visto Con Crow Me he encontrado Con un problema Porque cuando Cuando Genio Está envenenado No puede tirar la ulti O sea Es bastante Es bastante fastidioso Lo que es Crow Contra Genio Pero por el resto Hemos jugado Bastante bien Nos hemos movido Bastante bien Así que la verdad Que estoy muy contento Por esa subida de copas Que quería haberla Subido en directo Pero al final Por temas técnicos No he podido hacerlo Pero bueno Quería subirlo Para que la veáis Para que veáis Como se juega Que al final Es lo más importante Como os decía Al principio del vídeo Si a alguien le gusta Que suba Diferentes brawlers De como se juega Y demás Solo tiene que pedirlo En las redes sociales En mi Twitter En mi Instagram Mi Discord ¿Vale? Que lo tenéis todos En la descripción Del canal No había Con la descripción Del artículo No hay manera De quitarmelo De en medio La descripción Del canal Ahí lo tenéis todo Tanto los Youtubers Colaboradores Que tenéis A mi compañero Hau Que todos lo conocéis Y los que no Os recomiendo Que os paséis Por su canal Tiene vídeos De muy buena calidad Subiendo Clash Royale Brawl Stars También sube Juegos Sube vídeos De PS También sube vídeos De Spiderman Del Mario O sea Tiene mucha más variedad Que yo Y mucha mejor calidad Así que os recomiendo Que os paséis por allí Y le deis un Un ojo importante Porque Telita Y nada más Chicos Básicamente Básicamente Esto ha sido Digamos El manejo Quiero aprovechando Este vídeo Quiero Quiero detallar Un poco Porque muchos Me preguntabais En mis directos Cómo entrar En el Pro Team G Bien Entrar en el Pro Team G Es sencillo Os explico Hay varios Varios escenarios Bien Tenemos Quien quiera entrar En el Discord De jugar De una manera Para jugar De una manera amena Sin ningún tipo De competición Sin ningún tipo De digamos De obligación Ningún problema Entráis en el Discord Que está el enlace En la descripción Del canal Y perfectamente Os presentáis Ningún problema Aquí no censuramos A nadie Y no ocultamos Ninguna información Podéis entrar Podéis tal Y podéis jugar Con los compañeros Con la gente del competitivo Que diariamente Están metidos en disco Y están haciendo Entrenamientos Luego Para entrar en el club Lo que es en el club En el juego Tienes que tener Mínimo 4.000 copas ¿Vale? Esas 4.000 copas Es mínimo Lo que pedimos Para poder entrar ¿Vale? Si tenéis 3.800 3.900 No hay problema ¿Vale? Siempre y cuando seáis Participéis En todo Digamos En el club Estéis siempre activos Eso digamos Es el factor principal Para poder entrar En el Pro Team Luego Para los jugadores Que queréis entrar De manera competitiva Que también Bueno De momento Lo tenemos casi todo cerrado No tenemos Propuestas Para nuevos equipos Pero de momento Si queréis entrar O podéis postularos Para entrar Tenéis que tener Un mínimo de 6.000 copas Este mínimo de 6.000 copas En breve Lo vamos a aumentar Queremos empezar A aumentarlo A 7.000 7.500 Porque los equipos Que tenemos actualmente Ya están superando O sea 6.000 copas Están entre 7.500 Y 11.000 Con lo cual Poco a poco Iremos subiendo ese rango Entonces Como os decía Una vez Os presentéis Con 6.000 copas Habéis una serie de pruebas Que os las hará El equipo técnico Tanto el manager Como lo que es El entrenador Que os los presentaremos En Discord No hay ningún problema Y desde allí Perfectamente Ya os daremos La información Para poder hacer las pruebas Una vez paséis Las pruebas Que es importante Una vez digamos Habéis pasado Todos los Digamos Los factores principales Para poder entrar A formar parte del equipo Pues bueno Veremos de formar Un nuevo equipo Donde podemos catalogar O donde podemos colocarlos Y empezar a jugar Importante Los que estáis en competitivo Aparte de las copas No solamente es tener copas Es Hay que ser colaborador Hay que colaborar Hay que participar Hay que hacer los entrenamientos O sea Hay que ser comprensionista Absolutamente Digamos Claro Que estar en el competitivo No es un juego O sea Ya estamos hablando De cosas en serio Así que nada más chicos Poco más os puedo contar Si tenéis más información Por mis redes sociales Me contactáis Me mandáis un mensaje Por Discord Y yo allí Estaré encantado Encantado De atenderos De hablar con vosotros Y si no yo Cualquiera del equipo Tanto Haku Como Papito Como Papito Edgar Y cualquier jugador O capitán del equipo Sin ningún problema Os atenderán Será completamente fácil Y sencillo No ocultamos Nada Así que nada más chicos Poco más puedo decir Si os ha gustado el vídeo Un like Se agradece Si no os has suscrito Suscribiros a mi canal Y sin nada más chicos Que tengáis Muy buenas tardes Muy buenas partidas Ojo al Blorestar Y esos delitos Y hasta luego